Mira, yo confío en que la electa gobernadora Marina del Pilar entre en razón y eche para atrás esto, o si no, que dé la pauta para que no sea obligatorio, que no sea obligatorio, que no sea una condicionante para que puedas hacer cualquier trámite vehicular. Esa es una. La otra es que es el mismo programa de verificación vehicular que pusieron los panistas en su momento. Ahora estamos viendo que el gobernador Jaime Bonilla se convirtió en panista, siendo priista anteriormente y ahora colado en morena. Entonces lo que vamos a hacer son manifestaciones igualmente y vamos a llamar a la rebeldía a los ciudadanos y ciudadanas, que no saquemos las placas a menos de que sea estrictamente necesario, porque tengas que ir a Estados Unidos por lo que tú quieras, pero que no saquemos las placas. Eso nos funcionó la vez anterior y nos va a funcionar esta vez también. ¿Cómo es el llamado? ¿Va a ser de boca en boca? ¿Vas a hacer algún acto? ¿Cómo está planeada la difusión de esta iniciativa? Vamos a hacer varios actos. Vamos a hacer varios actos. Ahorita estamos platicando con algunos diputados para ver si se van a sumar a esto. Los nuevos diputados obviamente están en contra de la verificación, la mayoría de ellos. Entonces queremos cerrar filas con ellos también, porque ellos tienen el poder político para hacer los cambios en la Cámara de Diputados. Entonces si logramos un acuerdo con los diputados, yo creo que podemos hacer un acuerdo entre la sociedad y los diputados y que todos salgamos, que esto se llame ganar-ganar. Gana... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!